¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y en el Evangelio el Señor nos dice, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Todos los años la Iglesia nos recuerda este gran acontecimiento de la pasión de nuestro Señor y su muerte en cruz por amor nuestro. En el Catecismo que nos enseñan desde niños, aprendemos que la señal del cristiano es la Santa Cruz. ¡Qué paradoja! Lo que a los ojos de los hombres es muerte, humillación, dolor, ignominia, fracaso, para Dios es vida, exaltación, gloria, triunfo, resurrección. Así son los caminos y las paradojas de Dios. Y es muy importante, hermanos, que aprendamos a conocer esta manera de obrar del Señor, para que sepamos distinguir su intervención en nuestra vida y su toque de amor por nosotros cuando nos visita con su cruz. Cuántas veces pensamos que si nos llega un sufrimiento a nuestra vida es porque Dios nos ha olvidado o abandonado y no nos damos cuenta que precisamente en esa cruz me está dando una muestra de confianza y de amor. Porque Dios a los que ama los crucifica para hacerlos semejantes a su Hijo, para purificarlos, para santificarlos, para darles un premio mayor en el cielo. El Evangelio de hoy nos da la clave. Cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, Él los castigó enviándole serpientes venenosas. Entonces el pueblo se arrepintió y acudió a Moisés para que intercediera por ellos y Dios alejara las serpientes. Moisés se presentó ante Yahvé y Él le mandó a hacer una serpiente de bronce para que todo el que fuera mordido de una serpiente venenosa al mirar la serpiente de bronce quedara curado. Esa serpiente de bronce es la imagen de Jesús que Él mismo se atribuye hoy en el Evangelio. ¿Y qué enseñanza nos deja esto en nuestra vida? Que cuando seamos mordidos por el dolor, por la tribulación, por el fracaso, por el sufrimiento, cualquiera que sea, debemos mirar al Crucificado. Solo ahí encontraremos respuesta y sentido a nuestro dolor. Solo ahí encontraremos la fuerza para seguir adelante sin desfallecer. Solo ahí encontraremos el remedio a nuestras heridas del alma. Solo mirando muy largo al Crucificado, podremos ir comprendiendo que el verdadero amor está en darlo todo, como Jesús lo dio todo por ti y por mí. Y entonces nuestro corazón no se llenará de amargura y resentimiento, sino que será capaz de transformar ese dolor en amor. Esa es la fuerza que tiene la cruz de Cristo. Es capaz de transformar. Pero eso solo lo hará en la medida en que yo acepte esa cruz y no la rechace. Porque miren, hermanos, todos en esta vida sufrimos, pero no todos obtenemos de la cruz el mismo resultado. Para unos será una maldición y para otros una bendición. En el Calvario, al lado de Jesús, había dos hombres crucificados con Él, Dimas y Gestas. Eran dos ladrones, dos pecadores, dos almas. A los dos los amaba Dios y los quería salvar. A los dos les ofreció el medio de salvarse, la cruz. Pero uno la rechazó y no quiso abrirse a la gracia. Para él, esa cruz fue maldición y castigo. El otro la aceptó con amor. Y para él, esa cruz fue la escalera del cielo. Y hoy la iglesia venera a ese ladrón como santo, San Dimas. Por eso de ti depende que esa cruz que Dios con tanto amor ha preparado para ti sea un motivo de gloria o de perdición. Pidámosle a nuestra Madre Dolorosa que nos conceda la gracia de no rechazar la cruz en nuestra vida, sino de saber aprovecharnos de ella para nuestro bien.